El programa Hoy no Circula se aplicará de las 6 a 22 horas únicamente durante el tiempo de la contingencia COVID-19. No podrán circular los automóviles que tenga el último dígito de la placa de circulación en los siguientes días. Lunes 5 y 6, martes 7 y 8, miércoles 3 y 4, jueves 1 y 2, viernes 9 y 0, sábado 0, 2, 4, 6 y 8 y domingo 1, 3, 5, 7 y 9. La unidad quien cumpla con el programa será remitida al depósito vehicular sin multas y sólo aplicará en 21 municipios del estado. Visita www.puebla.gov.mx y entérate de cuáles son los autos que quedan exentos del programa. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.